Hola, soy Javi y vamos a hacer un experimento con coladores y mecheros. El metal, ya sabéis, conduce muy bien el calor, por eso te quemas cuando metes una cuchara de metal en agua hirviendo, se transmite el calor con mucha facilidad. Si encendemos un mechero debajo del colador parecería que el fuego va a atravesar, porque hay agujeros y el fuego va a atravesar sin problemas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la llama toca el metal, el calor se evacua y el gas que está en esa posición no tiene energía ni temperatura suficiente para encenderse. Entonces, la rejilla para la llama. Aquí veis, la llama y la para la rejilla. Que hay agujeros, la llama no puede salir. El gas sigue subiendo, pero no con la temperatura suficiente para encenderse. Bueno, ahora vamos a hacer que la llama flote por encima del colador. ¿Cómo es eso? Soltaremos el gas por abajo y encenderemos por arriba. Es lo que ocurre cuando el calor toca el colador, que se evacua y el gas que está por debajo no recibe calor suficiente para encenderse. Entonces lo vemos, echamos gas, prendemos el gas, veis que la llama va a ir por encima, pero no es capaz de bajar. Podríamos atrapar una llama entre dos coladores, vamos a verlo. Ponemos un colador encima, tiramos el gas desde abajo, encendemos en el medio, bajamos el colador de arriba y veis que la llama queda atrapada entre los dos coladores. Bueno, pues ya habéis visto que aunque la malla tenga agujeritos, es capaz de retener una llama. En las lámparas que se usaban en minería, las que inventó David, pues se encendía una llama envuelta en una malla metálica. Y podría parecer que eso fuera prender el gas exterior, pero como el calor no podía escapar de la malla, pues era una lámpara en minería segura. Así que, ya salimos un poco más. Gracias. 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 Gracias.